Estoy trabajando en la reconstrucción de los modos de hacer y de las técnicas de fabricación de las pipas cerámicas prehispánicas de la tradición alfarera San Francisco, de acá de la zona de las tierras bajas de Jujuy. Estamos junto con unas compañeras trabajando sobre los modos de hacer y las técnicas de fabricación con las que se habrían levantado estos objetos que hasta el momento sólo tuvieron estudios de qué es lo que estaban consumiendo, para qué se estaban usando, qué es lo que estaban fumando, digamos. Nuestro trabajo en la actualidad está enfocado justamente en ver cómo se estaban fabricando porque es un área poco explorada dentro de la cerámica, muy poco explorado dentro de la arqueología y totalmente inexplorado en lo que es acá en las tierras bajas de Argentina. La investigación que estamos llevando adelante tuvo una primera etapa, la cual consistió en recuperar distintos ejemplares de pipa San Francisco, de la tradición alfarera San Francisco, realizarles análisis macroscópico y después con rayos X para poder ver la matriz de las piezas, ver la pasta y ver las huellas que los alfareros dejaron, la cual nos indica la forma en la que se levantaron. A partir de estos primeros resultados realizamos unas hipótesis, unos primeros planteos, los cuales tenían que ser sí o sí, ser contrastados con un trabajo experimental. Es decir, realizar unas réplicas a las cuales se someten, digamos, también al análisis macroscópico y después con radiografía, con rayos X y ver si justamente las técnicas que estábamos postulando, que estaban utilizando para la fabricación, que es la que creemos, que vimos en las placas, es justamente lo que estamos planteando. En estos momentos estamos realizando la primera horneada, digamos, de las primeras réplicas que realizamos, en las cuales aplicamos distintos tipos de técnicas que pensamos nosotros, que son las que utilizaron para fabricar las pipas. Luego tenemos que realizar placas radiográficas, analizarlas, someterlas a distintos tipos de procesos de análisis. Si lo que vemos en nuestras réplicas es exactamente lo mismo que lo que vimos en las piezas arqueológicas, podríamos decir que estamos aproximándonos o dimos en el clavo con las técnicas de fabricación, lo cual sería una maravilla, ya que es el único grupo morfológico, el último grupo cerámico de San Francisco, del cual lo tenemos reconstruida la cadena de construcción, la cadena operativa.